Hola amigos, mi nombre es Merdí, es el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo instalar Forge, en este caso para Minecraft 1.19, que ha salido ahí hace tiempo. En realidad, esto del video lo estoy haciendo porque... por dos motivos. La primera es porque siempre hago tutoriales de cómo instalar las versiones nuevas y recientes, ¿no? Segundo, pues quería grabar algo y no sabía qué, y pues obviamente pensé que esto es una muy buena idea. Mencionar muchas cosas. En primer lugar, de que es muy raro porque estuve viendo ya la página de Forge, de Forge, de Optifine, y normalmente, vamos a enseñarles, ¿está bien? Vamos a poner Pentecha, acá estamos. Normalmente sacan el Optifine, o sea, el Optifine de la nueva versión lo sacaban antes que el Forge. Siempre ha sido así, muchachos, siempre estábamos esperando el Forge que lo saquen mucho, mucho después. Entonces, y ahorita mismo, pues como están viendo, estoy poniendo Download y solamente la última versión me sale la 1.18.2. Es muy raro eso. Y mencionar también de que, obviamente, si es que saldría, saliera el Optifine de la 1.19, como siempre al inicio, nunca es compatible con el Forge. ¿Está bien? El Forge y el Optifine no se llevan al inicio, no sé por qué. Hasta que, obviamente, saquen actualización tras actualización. Esto pasó con la 1.18.1, como están viendo, ¿no? El Optifine y el Forge también. Así es que nos vamos a Forge. No es la... un link, ¿está bien? Son muchas versiones. Miren todas las versiones que hay de la 1.18, ¿no? Específicamente la 1.18.1, hasta que, obviamente, haya una actualización en el cual hagan de que se pueda jugar el Forge y el Optifine, ¿no? De instalar Forge y meter en la carpeta Mods el Optifine y jugarlo tal cual. Esto no me entenderán las personas que utilizan T-Launcher, ya que por predeterminado siempre te viene o jugar con Forge o jugar con Optifine. Pero ellos no saben de que se puede jugar Forge y Optifine juntos, ¿está bien? Así que, seguramente, las que utilizan T-Launcher, que serían prácticamente la mitad o más de las personas que están viendo este video, pues no entiendan muy bien qué digamos. Para las personas que ya tienen, obviamente, Minecraft Premium y utilizan otros Launcher o recién se están incorporando a T-Launcher, pues se podría más o menos guiar. Lo que vamos a hacer, muchachos, ya que no sale el Optifine, vamos a dejar este tutorial para más adelante, ¿está bien? Así que vamos a concentrarnos directamente con el Forge, que, por cierto, el Forge de la 1.19 es muy, muy reciente, ¿está bien? ¿Está bien? Tan reciente que hace 3 horas, y, bueno, prácticamente la versión salió ayer, ¿está bien? El 7 del 6 y estoy grabando el 8 del 6, ¿está bien? Y, obviamente, como están viendo, hay como que actualizaciones a cada rato, así que no se conformen con esta versión, que sería la 4104. Seguramente, cuando estén viendo este video la semana siguiente o algo así, pues estará más la versión 45, 48, etc., ¿no? Así que siempre instalar, instalar la última versión, borrar la anterior versión, ¿cómo se borra una versión antigua? Pues pones Windows más R, pones el código appdata por ciento, o sea, porcentaje appdata por ciento, le dan a Enter, el punto Minecraft, que es la primera carpeta, y acá vamos a Versions, ¿está bien? Aquí en Versions podrán ver, obviamente, el Forge que se han instalado. Normalmente hay muchas carpetas, con estos de acá me parece que son los Snapshot, ¿está bien? Estos son los pre-instalados. Y también mencionar que, por ejemplo, yo tengo acá dos Forges, de la 1.18.2. Lo que tengo que hacer yo es eliminar el más antiguo, que sería justamente este, si es que no me equivoco, ¿no? Borraría esta carpeta y estaría borrándola para siempre, ¿no? Igualmente en el perfil puede ser de que esté aún, solamente borrar el perfil de su launcher y ya está, totalmente fácil. Así que lo que vamos a hacer es instalar el Minecraft Forge, pero antes es muy recomendable, muchachos, iniciar su Minecraft. ¿Está bien? Ya que, obviamente, para instalar algo, una actualización, supongamos, ya que Minecraft es una actualización, tenemos que instalar el juego en sí, la actualización por predeterminado que nos da el juego principal, que sería el mismo Minecraft. O sea que, en pocas palabras, tenemos que abrir, ¿no? El Minecraft en forma vanila, de la 1.19. Y una vez tengamos, porque aquí no tengo la 1.19, si es que no me equivoco. Como están viendo, no tengo, así tal cual, 1.18.2, no lo tengo. Tengo solamente la 1.19 pre, que son los... a ver, que no soy científico, ¿saben? Tampoco soy militar. Es como una pre... el prejuego, lo que nos puede brindar el Minecraft, ¿no? Bueno, y tal. Pero antes de descargar, que por cierto se hace acá, vamos a hacerlo mientras que el Minecraft se abre. Ahí estamos. Ahí está, muchachos. Ahí está. Podemos descargar entonces el 4G Installer. Y, pues nada, por cierto, yo ahora sí, obviamente me he comprado Minecraft Java hace tiempo. Pero dice, Java y Bedrock now are together on PC, dice. Ahora puedo tener el Minecraft for Windows. No compatible con el lanzador, cómeme los huevos. Pero, o sea, ya podría tenerlo, ¿no? Tendría que actualizar el lanzador, o sea, el launcher, qué sé yo, no sé. Pero ya tengo prácticamente el Java y la versión Windows. Para las personas, obviamente, que se compran Java. ¿Está bien? O, si tienes Windows, tienes Java directamente y eso es muy bueno. Así que, quizá próximamente suba videos sobre mods de Minecraft para Bedrock. ¿Está bien? Para Windows, mejor dicho. Windows 10. ¿Bedrock? Sí. Hay algunas personas que dicen Bedrock a los de celular. Pero eso es Pocket. ¿Está bien? Es muy diferente. Ahora sí, vamos a iniciar entonces el Minecraft de la 1.19, última versión, normalmente. Vamos a darle a jugar. Y, obviamente, empezaré una barrita donde instalarán y descargarán cositas. Es muy interesante, ya que el Minecraft de Wild Update tiene muchísimas, muchísimas cosas. Obviamente, tenemos el Cave and Clips, el Mountains, no sé qué caray. Tenemos también el Minecraft de la 1.14, ¿no? Ya actualizada, que sería, pues, obviamente, el nadar súper genial. Porque lo mejor que han puesto de momento, en mi opinión, no son mobs. El último, quizá, el último mob súper cheto, que me parece que es más fuerte que el Wither. Me parece genial, pero lo que voy es que la actualización que mejor me ha gustado de Minecraft sería el poder nadar, muchachos. Y poder ponerle corales y peces en vivo. O sea, tú puedes pescar peces, pero no los ves visualmente, ¿sabes? Pero ahora sí, ya hace tiempo, puedes ver peces globos. De todo tipo, es una locura. Para delfines, que me encantaría que los delfines se puedan montar para ir súper genial. Es que sería una locura. Minecraft, literalmente, es un mundo gigante. Y ya, literalmente, antes era un poco aburrido, ya tendría que decirlo, jugarlos sin mods, ¿no? En vanilla. Pero, y obviamente, pues, con mods se hace mucho más entretenido. Pero ahora, ya no, siento que ya no es necesario jugar con mods el Minecraft. Porque ya tiene tantas cosas y puede ser más cosas que normalmente lo que hacías antes. Más decoración, más bloques, más mobs, más mundos, más biomas, actualizaciones de biomas. Hay muchas, muchas cosas. El Alley, el, no me acuerdo, Warden creo que era el mob este nuevo. La zona, poder matarlo, ¿no? La primera vez es como, no sé, primera vez matando al Ender Dragon, ¿no? Yendo al End City. Y, pues, igualmente, va a ser una historia y que contará a tus amigos, matará al Warden o algo así. Bueno, ya está iniciando, entonces. Voy a cerrar AdFocus, ¿está bien? No es necesario. Me quedo solamente con esta página de descarga. Aunque lo puedo poner acá en el escritorio, pero ya pa' qué, ¿sabes? Saben por qué me sale este error. Y está bastante bien que me salga. Porque, seguramente, viendo este tutorial, tengan muchísimas cosas que preguntarse. Quizá no inicie tal. Yo supongo, déjenme ver, no soy científico, como ya lo he mencionado antes. Este código de horror no tengo ni idea qué es. Sin ver los logs, ni la consola, ni nada, ¿está bien? Yo siento que es el tema de la carpeta mods, que hay mods de la versión de 1.18. ¿Está bien? Lo vamos a eliminar. Vamos a ver si es eso. Porque anteriormente hice un tutorial de cómo instalar mods. Perdón, de cómo instalar el Comsalive que salió para la 1.18. ¿Está bien? 18.1, 18.2. Y espero que también lo actualicen para la 1.19. ¿Está bien? Así que sería bastante interesante. Supongo que es eso. Vamos a ver. Ahí está, muchachos. Minecraft 1.19. ¿Lo voy a hacer grande? No sé. Minecraft 1.19, ¿está bien? Tal cual. No sé qué más. Acá tenemos, pues, el fondito. Vamos a hacerlo grande, pues. Vamos a hacerlo chévere. A ver, un momento. Voy a poner esto en juego. Supongo que se puede ver ahí. A ver. Tengo que cambiar. Un momento, muchachos. Ahí estamos. Supongo que ya está cargando o se ve bien. ¿Está bien? Ya una vez en el prelobby no es necesario entrar a un mundo para poder jugar. Y esto ya lo cierran. ¿Está bien? No sé por qué he hecho esto. Bueno, seguramente para la segunda vez que abramos el Minecraft. Acá no tienen que hacer nada. ¿Está bien? Pueden editar, obviamente, las opciones. Los gráficos y tal. Como están viendo, no tenemos el Optifine. Así que esto lo tienen que hacer manual. Menos mal está en español. Pero eso, muchachos. La música, que obviamente el volumen siempre lo pongo en menos de 50. La música esta del Minecraft lo bajo. Más que nada por tutoriales. ¿Está bien? O reviews de mods. Una vez hecho esto, entonces cerramos Minecraft. ¿Está bien? Y lo único que tenemos que hacer es darle un clic. Vamos a abrir un carpeta mejor. Ahí estamos. Vamos a poner esto por acá. Ahí estamos. Aquí, muchachos, lo que vamos a hacer es... Es necesario tener Java. ¿Está bien? Así que las personas que nunca han jugado Minecraft o descargado el Forge, pongan en internet Java. Java.es. Si es que no equivoco. Vamos a buscarlo. ¿Está bien? Vamos a buscarlo. Vamos a hacer el tutorial completo. Java. Tal cual. La primera opción. Java.com. ¿Está bien? Se van acá y se van a descargar Java. Le dan a aceptar, continuar, etc. Y ya está. Nada más. No tienen que hacer nada, absolutamente nada más. ¿Está bien? Esto es muy importante ya que se tiene que abrir con Java. A algunas personas les saldrá este ícono, pero de WinRAR. ¿Está bien? Un ícono de WinRAR. No tengo ningún ícono de WinRAR, pero bueno. Y le saldrá en punto RAR. Esto es fácil de cambiarlo. Primero instalan Java. Después danle un clic derecho. Está bien. Si están en Windows 11, ponen mostrar más opciones. Y acá le dan a abrir con. Y buscan Java TM. ¿Está bien? Esto de acá. Y lo único que tienen que hacer es esperar. ¿Está bien? Que se abra el panelcito. Seguramente les va a cambiar completamente. O creo que tienen que darle de nuevo. A ver un momento. Para que se abra siempre con Java. Tienen que poner otra aplicación. ¿Está bien? Y acá usar siempre. Bueno, tienen que darle seleccionar esta opción. Y buscan la opción de Java. ¿Está bien? Yo lo tengo por pretemino arriba. Porque siempre lo utilizo para abrir puntos hard. ¿Está bien? Y acá no tienen que mover nada. Sinamente tienen que darle a aceptar. Y vamos a esperar la descarga. ¿Está bien? De los libraries. Los procesos que hay. Y tal. Que eso pues simplemente. Ya se encarga en la misma instalación. No tienen que hacer absolutamente nada. Las texturas y todo eso. Lo va a hacer esto. Y una vez hecho esto. Pues lo único que tienen que hacer es abrir Minecraft. Y buscar el perfil que tenemos. Con la opción de Forge de la 1.19. Una cosa es que te salga solamente el número 1.19. Y otra cosa es Forge Minecraft. O Forge 1.19. ¿Está bien? Ahí hay que tenerse en cuenta. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Ahí estamos entonces. Lo único que tienen que hacer es abrir Minecraft. Como estaba mencionando. Vamos a hacerlo súper rápido. Abremos Minecraft entonces. Y ahí nos tiene que aparecer directamente. La versión de la 1.19 con Forge. ¿Está bien? Vamos a tener en cuenta que. Como estaba mencionando. Hay dos opciones. La del Minecraft normal. Aquí está. Y la del 1. Mira la última versión. Esta es la de Java. Este. Perdón. Esta es la de Vanilla. O sea sin mods ni cambios. Y otra cosa es esta de acá. Como están viendo. A mí me aparece como Forge 1.18.1. Pero ese es el nombre que se puede editar. ¿Está bien? Lo que nos interesa es que abajito diga 1.19 Forge. ¿Está bien? Y esta es la 410.0.4. Que es lo que nos interesa. Vamos a cambiarlo por si es que nos confundimos. ¿Está bien? Vamos a poner instalaciones. Y acá vamos a poner editar. Esto lo pueden hacer en perfiles. De cualquier launcher. ¿Está bien? Lo mío es fácil. Y si es que tienes obviamente Premium. Te vas a guiar mucho mejor con lo que estoy haciendo yo. Pero solamente es buscar opciones. Editar perfil en cualquier launcher. Y ya está. Y acá tienes la 1.19. Forge 1.19. Si es que por aquí. ¿Por qué motivos la versión no te aparece? O nunca te apareció en la lista. Esa que hemos visto al inicio. Pues darle a crear nuevo perfil. Y buscas la versión. Que sería Release 1.19 Forge. Y la versión que se han descargado. ¿No? Como digo. Esto quizá ya mañana salga otra versión del Forge. Más estable y tal. Así que tenemos que descargarlo. Yo te recomiendo pues no jugar del todo con Forge. ¿Sabes? Y tal. Pero bueno. Vamos a dejarlo entonces. Vamos a poner alguna skin bastante chévere. No me convence ninguno. El Bedrock por ejemplo. Ahí estamos. Vamos a poner Guardamos. Y vamos aquí entonces a iniciar el mundo. Nos va a decir esto de los riesgos. Porque como estamos metiendo algo que no es del Minecraft al 100%. Que sería el Forge. O el Optifine también al momento de iniciarlo. Pues te va a aparecer esos anuncios. ¿No? De que no nos hacemos responsables. Que se yo. Pero a ver que el Forge está desde la 1.6 creo. Así que pues. Yo siento de que no nos van a estafar o algo así. Bueno. Ya estamos. ¿Qué les puedo decir? Ya está. ¿No? Nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y es que arriba dice Warning Forge Beta. Major o Major Issues. May arise. Verify before reporting. Bueno. Te estoy diciendo más o menos. Bueno. De que el Forge está en beta. ¿No? En pocas palabras. De que puede tener errores y tal. Y abajo a la izquierda sale Forge. De la versión. Hemos instalado. El Minecraft. De la 1.19. Y dice dos mods loaded. Normalmente sale esto. Porque no es que ya tenga el. El comes alive. El no sé qué. O sea. En realidad. El Forge tiene. Dos. Preinstalaciones. Del mismo Forge. ¿Está bien? Y tal. Así que nada muchachos. Eso sería todo el tutorial. En realidad. Como están viendo. De momento no está el Optifine. Porque hasta ahorita no sale. Pero podemos ponerle. Me parece que no se puede poner. Shaders. Hasta tener la. El Optifine. ¿Está bien? Pero. Pues eso muchachos. Ya tenemos el Forge entonces. Súper súper épico. Y vamos a intentar. Iniciar un nuevo mundo. A ver qué tal. Porque hasta ahorita no inicio. En ningún mundo de la 1.18. 1.19 perdón. Uno creativo obviamente. Y nada muchachos. Eso sería todo por mi parte. Eh. No sé si tengan algún comentario. Alguna pregunta. La pueden hacer obviamente. En el apartado de los comentarios. Voy a intentar. Eh. Arreglar todas sus inquietudes. Bueno. Algunas cositas. Que les puedo mostrar. Serían estos de acá. ¿No? Al ahí. Hola. Qué hermoso es. A ver. Le tiro esto. Haz algo. Pés imbécil. No sé si tengo que domesticarlo. No sé cómo funciona. La verdad. Soy muy nuevo en esto. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Eh. ¿Qué más? Brújula de recuperación. Que sinceramente no sé cómo funciona. La rana. Que de momento pues depende de la zona. Como estoy en el modo cierto. ¿Sabes? En la zona de desierto. Quizá por eso la rana sale así. Pero es muy bonito. Y es grandecita. Joder huevón. ¿Qué saltaco hacen? Pero eso. De momento. Y obviamente guarden. Pues no. Que sería este de acá. Que se ve súper impresionante el guarden huevón. Es una locura. La verga. Pero bueno. Eh. Me voy a entretener seguramente. Y quizá hago un. Un. Un video. De momento no se pueden hacer servidores. Porque es algo inestable el mundo y tal. Pero además que no hay plugins de momento. Supongo. Para esta versión. Pero nada muchachos. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video. ¿Está bien? Ojo. Aparece cerca de aquí. Bueno. Voy a poner las semillas. Si es que quieren. Ahí estamos. Esta es la semilla. Las coordenadas. Si es que quieren. Este mundo. ¿No? Para la 1.19. Para que inicie su mundito. Ya sabemos que en esta zona hay muchísimos. Pero muchísimos. Muchísimos. Zonas de cofres. ¿No? Porque hay muchos mineshafts. Pero bueno. Eh. Vamos a dejarlo hasta acá muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño tutorial. Es un tutorial bastante simple. Que todo el mundo puede. Compartirlo. Con sus amigos. Y pues eso muchachos. Darle un like. Eh. Un saludo a todos muchachos. Hasta la próxima. Bye.